Vengan a divertirse a todo Carlos Paz y a todo el país, porque Carlos Paz está divino, explota Carlos Paz Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal Esta cerveza es para Fernando, no es para mí Estamos arrancando este vídeo nuevo desde la hermosa ciudad de Carlos Paz Nos estamos despidiendo del verano y también nos estamos despidiendo... Sí, pará, estamos en febrero Sí, bueno, es febrero, pero es nuestro último viaje del verano, ¿sí o no? Nos estamos despidiendo de los viajes y estamos haciendo unas pequeñas vacaciones, se podría decir En realidad no estamos de vacaciones, pero se siente, es un ambiente de vacaciones Y vinimos a Carlos Paz justamente porque es una ciudad grande, porque estamos cerca de la capital de Córdoba Entonces por cualquier complicación que pudiéramos tener con el embarazo, estábamos en la gran ciudad ¿Quiere hacer chin chin la abuela? Chin 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 chin, chin chin Estamos atravesando una ola de calor nuevamente, hoy hizo como 36 grados Así que a la tarde no está muy lindo para estar saliendo porque acá Carlos Paz es más cemento, digamos Es más ciudad, si bien tiene el lago que es muy lindo, no está habilitado para bañarse Y entonces para poder ir a los ríos y un paisaje así más natural tenés que viajar un poquito Nosotros nos estamos quedando en una casa que tiene pileta, estamos re tranquilos con aire acondicionado Y todos los días, más o menos a las 7 de la tarde salimos a pasear Entonces se me ocurrió hacer este video retratando lo que es la noche de Carlos Paz Porque la verdad que hay de todo, hay muchísimo movimiento Hay teatro, hay boliches, hay restaurante, hay juegos para los chicos Hay cosas muy copadas, así que lo vamos a estar viendo ¿Estás grabando? Bueno, vamos a arrancar comiendo una rica pesca Chao señor, hasta luego Vamos a arrancar comiendo una rica pesca Acá pedimos mitad de muzarella Para Luqui también que él come solamente muzarella Ahora más Esta mitad solamente de muzarella Y esta otra mitad es con Roquefort que a Feria a mí nos encanta Así que vamos a probar a ver qué tal Como ven hay poquita gente todavía en el restaurante Porque nos dimos cuenta en estos días que la gente cena muy tarde la verdad Son recién las 9, 9 y pico Creo que no llegan a ser 9 y media Y el otro día salimos, eran aproximadamente las 2 de la mañana Y veíamos que la gente estaba comiendo fideos con tuco, pizza, hamburguesas, miranesas, parrilla La gente realmente come muy tarde y hace mal gente, no lo hagan Intenten comer más temprano porque después te acostás con el estómago lleno y eso te hace súper mal Me van a la doctora Pero no sé si la gente cena muy tarde o nosotros cenamos muy temprano No, pero no hay que acostarte con el estómago lleno Ya terminamos de comer, estaba muy rica la pizza y ahora les quiero mostrar que divertido que está el centro de Carlos Paz Porque realmente como les contaba antes hay de todo y ahora les voy a presentar a los chicos que están atrás mío Que hacen teatro, son bailarines, bailarinas, así que bueno vamos a conocerlos a ver qué onda Mi nombre es Fernanda Salomón Ah, no chico Bueno estamos felices acá trabajando en Carlos Paz Yo recién incorporada a este bello elenco que se llama este espectáculo La Risa es Mundial Show maravilloso junto a Javier Rufino, acá Sindel Wynn, Kerla Kay y unos bailarines fantásticos Así que los esperamos, ¿qué día? Los lunes en Teatro Bar 030, los martes Teatro Acuario 030 y miércoles Teatro Acuario 22 y 30 Más les vale que vengan a divertirse El show es a la gorra y para toda la familia Más de 10 temporadas en Carlos Paz, gracias a Dios Más de un millón de personas no nos vieron todavía Así que los esperamos a todos, sean del millón que venga ¿Y cómo viene la temporada? Excelente, excelente La Risa es Mundiales un espectáculo familiar ¿De qué se trata? De monólogos, juegos, un capo cómico que anoche hizo estallar la sala Unos bailarines maravillosos que bailan bachata, salsa, unos cuadros fantásticos Y también lo que es la novedad por ejemplo para Carlos Paz La incorporación de Drag Queen Que generalmente no están y no tan solo hacen los cuadros que son típicos de Drag Queen Si no, se están incursionando en el humor y hacen unos cuadros fabulosos Así que se los invita a todo el público que vea este video A venir a ver la Risa es Mundial Bueno, acá estoy con Fati y con Dani Ellas son las dos bailarinas que conocí ayer Que yo les pedí si les podía hacer una pequeña entrevista para el video Y bueno, si me quieren contar un poquito de qué es la obra y cuál es su papel en ella Hay cantantes y también hay bailarines, somos cuatro los bailarines Hay un cantante y un humorista que es un genio Así que nosotros nos encargamos de bailar más que nada, salsa y bachata Bueno, hacemos una apertura gigante con un tema disco que lo conocen todos Que seguramente que si vienen a ver el espectáculo lo van a reconocer y van a bailar en sus asientos Bailamos una bachata también conocida y una salsa que es de Ricky Martin Que es imposible que nadie haya bailado en esta corea Que es de Pégate Somos de Córdoba ambas ¿De qué parte? De Córdoba capital Nosotros empezamos bailando desde muy chicas Ahora en el teatro, este es mi primer año en el teatro para hacer temporada Bueno, yo hice el año pasado pero con los Can Can Y ahora bueno, de vuelta estoy, gracias a él es 10 producciones Por invitarme a ser parte de la Risa es Mundial Como ven, la onda de Carlos Paz es su vida nocturna Está lleno de restaurantes, hay juegos para los chicos Muchos teatros, muchos artistas callejeros y también hay muchos boliches Está lleno de tarjeteros que te invitan a los boliches A nosotros no nos invitan igual porque nos ven con esta pancha Así que a nosotros nos invitan al espectáculo para toda la familia Pero no nos invitan a los boliches, lo cual me pone un poco triste Hay opciones para los chicos, obviamente, también están los famosos pichines Y bueno, muchas comidas en la calle, también papas fritas, ese tipo de cosas Ahora las voy a mostrar porque hay unos chicos que hacen publicidad para una casa de papas fritas Que decimos, ¿dónde se consiga la gente que trabaje así? Bueno, los chicos están re contentos dando toda la mejor onda Y nada, se ve como que la gente disfruta mucho trabajar acá en Carlos Paz En la temporada por lo menos ¿Qué onda ustedes en Carlos Paz vienen siempre o...? Y somos de buscar lugares más tranquilos Nosotros somos de Santa Fe, de un poquito, de llamados Ruelos A orillas del Carcaraquial Tranquilo, muy tranquilo Pero acá esto es extraño, me parece que es un desborde Para las chicas me imagino que van a estar re divertidas Sí, para ellas sí, ya te digo Venimos de un pueblo, entonces todo esto es para ellas de nuevo Me encanta porque acá cada artista que se pone en la peatonal A mostrar lo que hace, que hay músicos, comediantes, bailarines y demás Juntan un montón de gente Es como que de repente vas pasando y no hay nadie Y alguien se pone a hacer algo y se acumula cantidad de gente Así que eso me parece que está buenísimo Bueno, como ya saben que tengo como 8 meses ya de embarazo o un poco más Estoy re cansada, así que aprovechamos a sentarnos un ratito Y de mientras les cuento que, por si no saben Carlos Paz es una ciudad súper grande Tiene alrededor de 100.000 habitantes Y está a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba Más o menos en auto son como unos 40 minutos Y alrededor hay muchos pueblitos Está por ejemplo Hicho Cruz, Cuesta Blanca Que también ya aparecen en el canal de Fer Carlos Paz es la cabecera del Valle de Punilla Y ahora en temporada alta está llena de familia Como ya estuvieron viendo Pero durante el año hay muchos estudiantes Mucha gente joven porque se hacen los viajes de egresados Y también muchos viajes de jubilados Que a nosotros nos encanta porque mueven la economía del país Los jubilados y los motoqueros Los motoqueros también están por todo el país Moviendo la economía Yo soy de Chaco, mi hijo también Pero él está en Buenos Aires Estamos haciendo el recorrido Hermoso, hermoso Córdoba Si no sé los nombres bien Porque anduvimos por todos lados Hay una rosa por ahí Mi hijo Su hijo a la cara Ahora está esperando a su hijo que la venga a buscar Está ahí con la nena Está en el jueguito Y le mandamos un saludo al vendedor de la rosa Que es seguidor del canal Ah, mirá Vamos a ver qué dice la chica porque me encanta esto Qué lindo Qué buen traje, ¿no? Sí, está hermoso Quien es feliz hará a otros felices Ay, es hermoso Me hizo emocionar un poco Me dio como un recuerdo de infancia Y como les mostraba recién Que se armó una ronda muy grande Porque había un violinista que se llama Gabriel Figueroa ¿Estás de acá, Gaby? No, estoy viviendo en la localidad de Córdoba Y soy de Santiago Temple Del interior Ah, del interior de Córdoba Y bueno, viajo todas las noches A tocar acá un poquito A las calles de Carlos Paz Venís siempre en las temporadas ¿O es tu primera vez? Es mi primera vez ¿Y qué tal? ¿Cómo te estás haciendo? Debe ser la cuarta vez que vengo acá a Carlos Paz Y no, muy bueno La gente se copa mucho Y me gusta mucho el lugar también ¿Y cualquiera puede venir a hacer su arte acá en la peatonal de Carlos Paz ¿O es complicado? Es medio complicado, sí Porque yo... No sé, me dejan Por suerte Me dejaron Pero es complicado, sí Por lo general Me especializo en folclore Pero... Bueno, acá hago de todo Hago un bumbio, cuarteto, tango Como temas más conocidos De todo Claro, un clásico de cada cosa Cuando pasamos recién estaba tocando un tema de los redondos Que es súper conocido Demasi Bueno, te felicito La verdad que estuvo muy lindo Y ojalá que te vas a muy bien Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muri, Muri Ganate un seguidor en vivo Bueno, vamos a ganar un seguidor en vivo Porque el muchacho no nos conoce Así que... Es Muri Muri Sí Sí Banco con B corta Ahí estamos en Instagram Ahí está Ahí está Y bueno, ahí ya te sale mi canal de YouTube también Para que te puedas ver Buenísimo Ustedes una banda de seguidores Bueno, muchas gracias por la nota Bueno, gracias a vos Que ande bien ¿Ya estamos? Sí Soy la señorita Mimi Nervios Docente retirada Jubilada con la mínima Actualmente haciendo esta changa En este espectáculo maravilloso Que se llama Delgarabía Que lo ven allá Con Mariquena del Prado Como cabeza de compañía De martes a domingo A partir de las 22.30 y a las 0.30 horas ¿De qué se trata delgarabía? Algarabía justamente esto Divino Explota Carlos Paz Arroba Mimi Nervios en Instagram Síganme en Arroba Mimi Nervios ¿Qué está pasando acá? Casual ¿Me está grabando? Sí Somos la única papa que no engorda Así que es American Chief La única papa que come Shakira y no piqué Así que te recomiendo que vengan acá Estamos acá en Lisónia Torre Y 9 de Julio en Carlos Paz La única papa que come Tinitinitini Acá grabame Síganme en Juan Cruz Greco Ok en Instagram Muy bien Y en TikTok que soy la papa más viral ¿Cómo hace esta? Soy la papa más viral de Argentina Yo quiero saber cómo hace esta marca Para tener trabajadores que trabajen con tantas ganas Tantas contenidos Bueno Eso es uno Y segundo Es cuando a alguien le gusta mucho la pasión Y la gente Y las papas Y las papas Viene a Carlos Paz Así que por eso ¿Vos comes papas todos los días? Yo como papas No todos los días Porque si no me sabés cómo vuelvo Soy de Santa Fe Pero vivo en Buenos Aires Así que ¿Me estás inaugurando acá? Me llaman acá por temporada Así que Me llaman específicamente Es la papa más viral de TikTok Bueno Mandale un saludo a Tinitini de nuestra parte Te mando un saludo a Tinitini Y recordá Que esta papa Es la única papa que come Tinitini Tinitini Y acá estamos en el final de la peatonal Se podría decir Que es este falso puerto madero Que es como el puente de la mujer en miniatura No sé qué nombre tendrá este puente la verdad Queremos entrevistar a algunas chicas O chicos que estén saliendo de boliche Porque todos estos días que estuvimos Había bastantes Pero como hoy es martes Me parece que Hoy es el día que menos boliche debe haber Porque no vimos Tampoco tantos tarjeteros en la peatonal Y demás Nosotros vinimos a Carlos Paz Hace dos años Cuando yo me fui a vivir con Fer A San Luis Él me fue a buscar a Tanti Donde yo estaba de vacaciones con mi familia Y vinimos a Carlos Paz Nos quedamos más o menos dos días Y la verdad es que no me acordaba tanto Lo que sí me acordaba es que había Estaba estallado de gente De la misma manera que está ahora Hoy es un día relativamente tranquilo Pero igualmente pudieron ver A mi alrededor la cantidad de gente que había Y acabamos de escuchar los aplausos Y me acordé que todos estos días Que estuvimos viniendo Acá al final Cruzando este puente Hay un imitador de Michael Jackson Que siempre junta a muchísima gente Así que bueno, vamos a verlo Llegamos justo en el momento En el que Michael Jackson Se estaba preparando Y que estaba a punto de pasar la gorra Y estoy muy asombrada Porque la gente se queda Un montón de tiempo Y él se está preparando Y no está diciendo nada Y no hay ni música casi Pero la gente se queda Debe ser que realmente está muy bueno El show de este muchacho Y no puedo parar de quedarme acá Esperando a que empiece Porque realmente debe estar buenísimo La gente lo ama No sabemos por qué ¿Todo bien? Bueno Buenas noches Buenas noches Y antes de terminar Les quería mostrar este boliche Que aparentemente es el más famoso De Carlos Paz Por lo menos en el Google Maps Es el que sale con más recomendaciones Y veo que los tarjeteros Los promotores Están todos los días En la peatonal De allá de Carlos Paz Que hay otros boliches Que hay algunos días que están Y otros días que no Pero estos estuvieron todos los días Y venimos a conocerlo Y está lleno Estoy un poco triste Porque no puedo venir Obviamente Mi bebé no me estaría dejando Participar de la fiesta Pero no quería dejar de venir Y conocerlo Y ver qué onda Porque Carlos Paz Se ve que sí tiene bastante noche Hay mucha gente joven Y nada Parece que este boliche está re bueno Me da mucha lástima No poder venir Pero no faltará oportunidad No faltará oportunidad Seguramente el verano que viene Vamos a estar acá Conociéndolo por dentro Sí, estoy embarazada Re aburrido Ya el verano que viene vengo Bueno, estoy acá con unos chicos Que les quería preguntar ¿Qué onda? ¿De dónde son? Somos de Carlos Paz ¿De Carlos Paz? Sí ¿Y qué tal está este bolicho? ¿Está bueno? Sí Se repone Sí, sí Me gustan nada menos temporadas Porque trae cantantes Pero en el año es... Me da aburrido ¿Y durante el año Que andaban a otro lado? Sí, calama Sí, somos muy buenas calama Como molino Igual molino es para mayores de 25 ¿Y ustedes son menores de 25? Sí, son 18 Son menores de edición Menores de 18 Ah, bueno Que disfruten entonces Y acá me quedó una intriga ¿Qué artistas tocan acá? La banda de Carlitos Con el cuquededo Y también con el... O viene perro primo a veces Una sola de vino Bueno, no importa Pero bueno, vino ¿Y ustedes como jóvenes ¿Les gusta vivir en Carlos Paz? ¿O les gustaría vivir en otro lado? No, me gusta No, me gusta Me gusta porque tiene muchas cosas Es variado No me gusta mucho el turismo Porque en el cuarto Córdoba capital no No Va, a veces sí Listo, entonces Muchas gracias chicos Te acabo de irnos Bueno, esta embarazada llegó al final de la noche Creo que es la una y media Más o menos O las dos Es re temprano igual todavía Pero ya con el embarazo No estoy acostumbrada A quedarme tan tarde Y estoy bastante cansada Así que voy a comprarme un chocolate Y me voy a ir a dormir Espero que les haya gustado este video A mí me gustó mucho hacerlo Me gusta mucho Carlos Paz Es como la costa Pero en Córdoba Y la verdad que está re divertido Cuando yo era chica No solíamos venir a este tipo de lugares de vacaciones Íbamos siempre a lugares como mucho más tranquilos Digamos Pero ahora lo re disfruto Así que Espero que todas las familias vengan a Carlos Paz Y lo súper disfruten Nos vemos la próxima con otro video Hasta la próxima ¡Gracias!